¿Qué es la precariedad de trabajo en Ego Euskal Herria? ¿Qué es la precariedad de trabajo en Ego Euskal Herria? ¿Qué es la precariedad de trabajo en Ego Euskal Herria? ¿Qué es la precariedad de trabajo en Ego Euskal Herria? ¿Qué es la precariedad de trabajo en Ego Euskal Herria? ¿Qué es la precariedad de trabajo en Ego Euskal Herria?